Frecuentemente en casa acumulamos muchos electrodomésticos que luego de su vida útil, tomamos la decisión de simplemente botarlos a la basura sin pensar en el grave riesgo que esto ocasiona, cuando la disposición final de estos elementos no se hace de manera adecuada, situación que en Colombia no es ajena según este experto que en representación de una de las ONG más influyentes en el mundo, viene a nuestro país compartiendo las experiencias de otras naciones. El mayor problema ambiental en este momento es la cantidad de desechos peligrosos que son llevados a países en vía de desarrollo y que no tienen la capacidad para eliminarlos. Mayormente estos desechos son electrónicos, como computadores, televisores, que países desarrollados ya no saben qué hacer con ellos, logrando ser llevados a estos países que al no ser eliminados adecuadamente generan daños irreparables al medio ambiente y la salud humana. Es la primera vez que Colombia es cede de una reunión ordinaria de una conferencia de las partes de un acuerdo multilateral ambiental de carácter global y en dicho sentido actuará como presidente de la misma. Es por eso que es un hecho importante para la región de América Latina y el Caribe, dada la ausencia en la zona de toma de decisiones en este acuerdo multilateral en los últimos años, ya que la experiencia en el mundo en materia de exposición final de desechos peligrosos ha sido deficiente. Es una situación difícil porque cuando tú compras un electrodoméstico, al final de su vida útil no sabes qué hacer con él. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas compañías que se dicen ser recicladoras son realmente exportadoras que mediante argumentos engañosos toman estos equipos, los ponen en gigantes containers y son llevados a países como China o al continente africano y son tratados en pésimas condiciones, generando más polución y severos impactos en la salud humana, en trabajadores y niños. Por eso esta cumbre es importante, para ponerle punto final a esta actividad y detener este negocio mortal. Para este año el tema central escogido por Colombia es el de prevención, minimización y valorización de los desechos peligrosos, sobre el que se espera adoptar una declaración en Cartagena. Es importante recordar que Colombia ratifica el Convenio de Basilea mediante la Ley 253 de 1996, la cual entró en vigor para el país a partir del 31 de marzo de 1997. Lo que esperamos al finalizar esta importante cumbre es darle carácter de obligatoriedad a un acuerdo que se hizo en 1995. Esto lo que permite es prevenir en mayor medida un ingreso desmesurado de desechos peligrosos de países desarrollados a países en vías de desarrollo y así obligar a los países que generan este tipo de residuos para que sean dispuestos correctamente en los mismos países de origen y ambientalmente amigables. Frente a esto, el Ministerio de Ambiente, en cabeza de gobierno, espera que al concluir esta conferencia de las partes en Cartagena, se convierta en un hito trascendental para el futuro del Convenio de Basilea, y así los países parte adopten una posición trascendental al respecto.